En silencio Solamente como en sueños me acerco a ti sin poder decirte te amo Y no imaginas que difícil es mirarte así dormir mientras acaba nuestra historia en esta noche rota Y triste no, no puedo despertar ni perderme entre tus manos Como arena donde va el amor que calla que se lleva en el alma y se va alejando Como el viento a donde va el amor que olvida que te quema la vida y se va poco a poco con dolor Me recorro a mis recuerdos y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno No, acaso volverá de algún montón los besos que guarde en tu boca a donde va el amor que calla Que se lleva en el alma y se va alejando como el viento a donde va el amor que olvida Que te quema la vida y se va poco a poco con dolor Pero al verte siento miedo Pero al verte siento miedo Que te quema la vida y se va poco a poco con dolor que extraño Y se duerme poco a poco con dolor que extraño Y se duerme poco a poco con dolor que extraño Y se duerme 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 con dolor que extraño Gracias.